Amigos que tal como estais y bienvenidos a un nuevo video mas en el canal En este video amigos y amigas os voy a enseñar cuales son los mejores kunais habilidad de azami en el mapa de clubhouse Si veo que este video lo apoyais bastante pues subiré mas videos de los mejores kunais en otros mapas La verdad que me baso en lo que he jugado con azami en este caso en clubhouse y lo que he estado viendo en videos y demas vale Tampoco creais que voy a hacer aqui spot increibles ni nada por el estilo De hecho la gran mayoria a lo mejor no sean tan buenos o vosotros cuando lo utilicéis pues sinceramente veais que no son nada del otro mundo Pero si que es cierto que los que yo he utilizado los que voy a enseñar en este video si que es cierto que a mi me han servido para ganar una ronda facilmente Así que nada vamos a ver que podemos hacer vamos a ir primero para la zona de dinero vale Vamos a repasar os voy a enseñar cuales son los mejores kunais de azami en todo el mapa de clubhouse en las 4 o 5 zonas que haya En los cuantos lugares hay 4 lugares pues en los 4 lugares que haya pues os voy a enseñar cuales son los mejores kunais Empezamos por la parte de ccv porque es la que mas me se por así decirlo Y 100% tiene que haber uno mínimo bueno a ver se suele poner uno incluso dos no Primero vamos a hacer una defensa como si realmente estuviésemos defendiendo esto no Vamos a reforzar vamos a reforzar todo esto es que quiero esperar a que se me recarguen todos los kunais y tal Y yo que se para hacerlo un poco mejor no vamos a hacer esa rotación y esta rotación aquí también vale Que se suele hacer y tal y nada a ver lo lo principal el primer kunai que yo he visto que me han hecho Y que yo he probado que esta bastante bastante bien este de aquí vale para la zona de garaje Se suele poner uno incluso dos kunais vale para proteger lo que es la parte de garaje y para que no te den Desde la apertura en este caso de la brecha cuando abran estas dos paredes que es super típico Pues tu colocas yo que se por ejemplo aquí un kunai vale aquí en el medio Y te proteges tanto en este caso de la pared esta que suele estar sin reforzar la gran mayoría de veces Y también de la puerta hay veces que también se suele poner pues yo que se por aquí incluso Bueno a ver realmente es que he visto también otro kunai aquí Pero bueno lo que yo he visto principalmente son estos dos vale para cubrirte en este caso de lo que es la brecha Este es el mejor de todos vale para cubrirte perfectamente lo que es la brecha y tal Y este también pues yo que se para más del estilo no aquí yo creo que te cuenta más solamente este vale Yo creo que con este vas bastante bastante bien y si tienes controlado lo que es la parte de en este caso De las dos paredes estas que siempre suelen abrir pues yo que se te pones aquí otro kunai Y defiendes desde esta posición la zona de garaje pero 100% este tiene que estar segurísimo Para como digo que no te puedan matar desde las dos paredes desde el bridge ese super básico que siempre suele abrir Y también pues para cubrirte de diferentes zonas como puede ser las escaleras aquí de garaje la puerta y demás vale Más kunais aquí en la zona de CTTV que pueden estar interesantes a ver Yo creo que 100% tiene que estar este puesto no yo creo que si yo creo que este 100% tiene que estar puesto diría Para poder cubrirte bien de lo que es en este caso la ventana típica Muchas veces hemos estado en esta posición yo que sea aguantando lo que sea Y nos han matado desde esta ventana Esa ventana que es muy traicionera que siempre pues yo que se está cubriendo un compañero que sea Desde garaje desde dentro del punto de A Y que realmente nosotros no tenemos que cubrir o no debemos de cubrir en esta posición Entonces es mejor yo creo chaparla tal cual Que puedas pasar tranquilamente por aquí y que no te pueda dar el de A ventana porque no tiene ángulo alguno Y yo creo que la verdad que está bastante bastante guay Algún que otro kunai más para poner en esta zona a ver Yo he probado también algún que otro kunai en esta zona de aquí Que no está tan mal la verdad si quieres ganar un poco de posición lo pones a esta distancia Que te cubra la zona de los pies vale Que no te puedan dar y tal Y tienes un poco más de yo que se tienes un poco más de chance para moverte y tal Y para salir en este caso por aquí para piquearle al pavo que te venga por construcción También otro kunai interesante pues perfectamente podría ser No se a ver yo que se ¿Quieres jugar un poco agresivo en la zona de construcción? Pues la verdad que no tengo ni idea Realmente a ver los kunais que yo he probado son este 100% Que este me gusta mucho como digo para este ángulo y tal Y para poder cubrirte mucho más Tipo me gusta mucho Y el de garaje 100% este también Y luego no se a lo mejor alguno por metal yo creo ¿no? Pero 100% lo que los que os he comentado ¿no? A ver yo creo que no se a ver uno aquí como quedaría Aunque este no lo he visto no lo he probado nunca A ver yo que se ¿Quieres coger un poco más de esto? Lo puedes hacer la verdad pero bueno Te cubres un poco de lo que es azules Este no es malo tampoco ¿eh? Este no es malo tampoco pero bueno Tampoco es nada del otro mundo ¿no? Pero bueno lo que os recomiendo yo es este 100% Para cubrirte un poco mejor de lo que es el punto y tal El de garaje súper importante ¿vale? Para cubrirte en este caso las dos paredes de la brecha y demás Este bueno por si quieres tener más cobertura Y también este para cubrirte de la ventana Y poder cruzar sin ningún tipo de problema Y con mucha seguridad ¿no? Así que la verdad que de momento La zona de CCTV como digo Está cubierta por completo Así que la verdad que bastante bastante bien Vale quiero ir un poquito más rápido ¿vale? Me he tirado mucho tiempo con la bomba de arriba Con la bomba de CCTV de más Ahora vamos a ir mucho más rápido Como digo os voy a decir los que sé Tampoco me voy a calentar mucho la cabeza En ver si veo alguno interesante y tal Vamos a ir a la zona de capilla Que es también la segunda zona En la cual me sé bastante Es que una es bastante bastante guapos De hecho esta zona Azami va a ser casi imprescindible Es un personaje que viene muy pero que muy bien Y os voy a comentar el porqué Como ya sabéis siempre lo que se suele hacer En este caso atacando Es abrir esta trampilla ¿no? Esta trampilla que lógicamente pues Tiene un ángulo desde pues cualquier punto De este punto ¿no? Desde esta caja Desde esta posi Desde aquí y tal Tiene un montón de ángulo Desde esa trampilla A los atacantes Entonces Que azamis Que kunais de azamis Se suele colocar Para intentar Impedir Que los atacantes Pues te cojan todo el punto Con esta trampilla Bueno pues se suelen poner dos ¿vale? Uno En esta posición ¿Vale? Por si quieres jugar agresivo Que de hecho ya lo habéis visto en vídeos y demás Este es increíble ¿vale? Este lo vi de Beulo un día Y la verdad que me pareció muy pero que muy guapo De hecho Si Si es que es perfecto Si os ponéis aquí Os subís a la caja Os ponéis levantados Tenéis todo el ángulo incluso de la puerta Si te abrís aquí a la derecha Tenéis todo el ángulo de la puerta perfectamente Esto De primeras Los primeros días No sé si ahora Pero esto principalmente No se lo suelen Esperar Lo que son los atacantes Así que la verdad Que viene bastante bastante bien Y sobre todo para intentar jugar un poco más agresivo Intentar llevarte una kill rápida Pues sinceramente no viene nada mal Y como digo Aparte No te pueden ver Bueno si te pueden ver Es que este kunai no Este kunai no es para que te cubra de esta zona Por ejemplo ¿vale? Porque te pueden ver perfectamente ¿Cuál es para que te cubra de todo el punto? Os lo voy a comentar ahora mismo Vamos a romper este kunai de aquí ¿vale? Como digo este kunai para jugar agresivo Viene muy pero que muy bien Pero para nada más Otro kunai muy interesante Para cubrirte Toda esta zona Es este de aquí ¿vale? Os ponéis aquí Y lo ponéis aquí Justo aquí ¿vale? Y literalmente como veis Bueno en verdad es un poco mierda No os voy a mentir Es un poco mierda La verdad Lo tendría que haber puesto un poco más a la izquierda Soy imbécil ¿vale? Lo pongo aquí La verdad Lo pongo aquí porque es muy importante este ángulo tío Que no me... Exactamente Este es el bueno Este es el bueno El de la izquierda es el bueno Al fin y al cabo este Pues no sirve mucho la verdad De hecho voy a romperlo Sinceramente no sirve mucho Este es el bueno Este es el bueno ¿vale? Para que no te puedan coger Lo que es En este caso La zona de Cajas y demás Vamos a ver Vamos a ver que pueden ver Los atacantes ¿no? Porque a lo mejor ahora Pues yo que sé Pueden ver todo ¿no? Me sé algún que otro Algún que otro kunai más interesante Pero como podéis ver Ya esta zona Bueno igualmente en esa posi Esa posi No la deberían de ver ¿eh? Si lo ponemos un poco más A la izquierda En verdad sí En verdad esta posi Siempre la van a ver Pero la importante es La de la caja De al fondo Que siempre nos solemos poner Para cubrir la zona de tierra Pues la verdad que está bastante Bastante Y es bueno Pues este kunai Lo dejamos Y ponemos Este de aquí ¿vale? Ahora Os voy a enseñar otro kunai Para defender la zona de tierra Tranquilamente ¿vale? Y es en este caso Creo que va a ser Creo que lo vi Esto lo vi en un vídeo Creo que era por aquí Creo que era este de aquí Sí Creo que era este 100% ¿vale? En el cual pues como digo Pues te puedes cubrir fácilmente Lo que es la zona de tierra Y aparte pues te puedes subir aquí No te ve el pavo si te subes ¿vale? Y como digo Le puedes salir desde muchos más sitios Cubrir Muchísimo mejor la zona de tierra Y tener un poco más de cobertura ¿no? Al fin y al cabo la verdad Que mola mucho más ¿no? Y sinceramente pues Lo que os digo Tipo es mucho mejor ¿no? Esto serían los tres kunais Por así decirlo Mejores para defender la zona de capilla De momento pues me sobrarían dos No sé dónde lo pondría Bueno si quieres chapar Lo que es la zona de principal Con los dos kunais que te sobran Lo puedes hacer ¿vale? Eso Pues yo que sé En los últimos segundos Si quieres hacerle perder tiempo A los atacantes No está nada mal Pero los imprescindibles Que tienen que estar Para defender la zona de capilla Es este de aquí Este para cubrirte la zona de tierra Y poder subirte aquí Y yo que sé Salirle desde un ángulo diferente Y el agresivo El agresivo tampoco está nada mal ¿Vale? Así que nada Pasamos Con los dos últimos lugares De este mapa Vamos allá Vale vamos a vernos ahora La zona de gimnasio Que también me sé Algún que otro kunais interesante La zona que me sé Menos kunais Es la zona de bar Pero bueno Esa pues me inventaría Alguno lo que sea Y ya está Pero bueno También os quiero enseñar Los que yo creo que son mejor Por supuesto Si tú has visto Alguno más interesante O mejor Déjamelo aquí abajo En los comentarios Y los recibiréis Sin ningún problema Quiero decir Me gusta la verdad Que vosotros También aportéis ¿no? Entonces nada Os voy a enseñar Algún que otro kunais interesante Que hay en la zona de gimnasio Me sé un par La verdad que no está nada mal Y nada Lo que os digo La zona de gimnasio A ver El que me sé Bastante interesante Es este La zona de Alemania ¿Vale? Que es este de aquí Lo pones a una distancia Para que te pueda cubrir Lo que es Los pies Y desde La brecha No te puedan ver Que es este de aquí ¿Vale? Lo pones a una altura Que como digo Pues los pies No se te vean Y la verdad Que no está mal ¿Vale? Para cubrirte Y todo esto De la zona del bridge No está nada Nada mal ¿No? Tienes que tener cuidado Porque aquí al final Pues se te vean un poco Los pies Pero si quieres hacer Un pick agresivo O lo que sea Lo puedes hacer Fácilmente ¿No? Vamos a venir aquí Porque esto siempre Pues se suele tener abierto Y tal A ver Yo sinceramente Hay veces que incluso Chapo Esta zona de aquí Quiero decir Yo hay veces que pongo Este kunai ¿Vale? Pero este kunai Realmente Ay lo he puesto mal Perdón Lo tendría que haber puesto A la izquierda En la chapa ¿No? Bueno Hay veces que yo pongo Ese kunai Para cubrirte la ventana Y que el de la ventana No me pueda ver Si yo quiero rotar Para la zona de construcción Pero a ver Lo recomiendo No lo recomiendo ¿No? Esa ventana Es peligrosa Y yo creo que esa ventana Hay que tenerla a la vista Como defensor ¿Vale? Pero si quieres Pero si quieres En este caso Construcción Sin ningún tipo de problema Lo puedes hacer Lo puedes chapar Lo que es Esta ventana ¿Vale? Con este kunai de aquí Lo voy a poner bien Perdón Lo voy a poner bien Para que lo veáis Puedes poner este kunai de aquí Y como digo El de la ventana Pues no te ve Absolutamente nada Y tú con esta rotación Pues lo que puedes hacer Es acceder A la zona de construcción Sin ningún tipo De problema ¿No? Más cositas A ver Más kunais Realmente Poquito más ¿No? A ver Yo creo que Se podría poner Uno interesante A ver Este no sería bueno Para nada Yo creo que se podría Poner uno interesante En esta zona ¿No? Yo diría que sí La verdad Bueno En las escaleras Pues si quieres jugar En escaleras Tampoco vendría mal uno La verdad Pero claro Tened en cuenta Que esto siempre Con Yager y tal Mira Este de las escaleras No es del todo malo Si quieres jugar aquí y tal Lo que pasa es que Tienes que llevar cuidado Con la ventana y todo esto Pero no es del todo malo Este la verdad Bueno Y este A ver ¿Qué kunai puedo poner aquí Interesante? Buah Este A ver A ver este Súper improvisado esto Mira Este no está mal tampoco Este no está mal ¿Quieres cubrirte un poco más? Pues mira Lo tienes aquí Para cubrirte un poco la ventana Y poder cogerle Un poco más de posición Y otro ángulo Para piquearle ¿No? Que no está nada mal Bueno y estos serían los kunais En la zona del gimnasio A ver Yo creo que los Que tienen que estar 100% Depende de como jueves Lógicamente es este de aquí ¿Vale? Este de aquí me gusta muchísimo El de la zona de Alemania ¿Vale? Aparte para poder cruzar Un poco más protegido Como tal Que en teoría no está hecho Para eso Pero bueno Si lo quieres usar Para eso Bienvenido sea Este si quieres jugar En la zona de construcción ¿Vale? Tranquilamente Y Bueno Los otros que he puesto Improvisados pues En la zona de gimnasio Y en la zona de escaleras Esto ya depende De como vosotros Juguéis ¿No? Y planteéis la defensa ¿No? Así que nada Vamos a pasar con la última zona Que sería la zona de bar Y Nada Quedaríamos por aquí el vídeo ¿Vale? Así que vamos a ver Que podemos hacer Venga Vale Vamos con la última zona Que sería la de bar Como digo Es la que Menos kunais Me sé Es la que menos he jugado Y es la que menos he jugado Y es por eso Por la que No me sé muchos kunais ¿Vale? Pero bueno Me voy a intentar Inventar uno Y Lo voy a intentar hacer Lo mejor posible A ver Yo me sé alguno que otro La zona de bar Que depende de como juegues Lógicamente Te vendrá bien O te vendrá mal ¿No? Yo el que jugué El que jugué Que no está nada mal Es este de aquí ¿No? Para cubrirte la zona de rosa Un poco más Yo puse este kunai Lo que pasa es que Tienes que llevar cuidado Desde De esta De esta puerta De esta ventana ¿No? Entonces está complicada la cosa La verdad Está bastante Bastante difícil la cosa A ver Yo creo que 100% Tiene que haber un kunai En esta zona de aquí ¿No? Tened en cuenta Que lo que más se suele Pusar aquí Es la zona esta de principal Entonces Yo creo que un kunai De aquí no estaría nada mal La verdad Teniendo en cuenta Que tenemos chapado Y esto de ahí Yo creo que un kunai Aquí no estaría nada mal ¿Vale? Para coger un poco más De cobertura Y poder abrirle Ángulo Desde otro Punto y demás No estaría nada mal Luego Es que ese Les beneficia Yo creo a los atacantes A ver Es que Es depende ¿No? Es depende De como lo jueguen Los atacantes Porque yo por ejemplo Si no pusiera rosa Perfectamente Me podría plantar aquí Con un kunai Y este kunai Es perfecto Para poder cubrirte Literalmente De todo el punto ¿No? Tener cuidado Lógicamente Con la trampilla Y con la ventana Pero es que este kunai Es increíble Tanto que también Te da una cosa ¿Quieres jugar agresivo En la zona de rosa? Puedes hacerlo Tienes que llevar cuidado Con la ventana Pero Puedes hacerlo Ten en cuenta Que también Si quieres poner uno En la ventana Para que no te maten Del tirón Con un Esto lo puedes hacer Este kunai No es nada malo ¿Por qué? Porque te cubre la puerta De ahí al fondo Puedes jugarle agresivo En la zona de rosa Y si quieres cubrirte De esta ventana Lo que haces es esto Quiero decir No te calentas mucho la cabeza ¿No? Y puedes aguantar Un poco De tiempo ¿No? Entonces bueno Esto ya Vosotros como lo vayáis viendo Pero Lo importante es La zona de CCTV La zona de capilla Que son Las que más se juegan Espero que os haya gustado Este vídeo Un vídeo Bastante Bastante rápido Que he llevado mucho tiempo Queriendo hacer Espero que os haya molado Como digo Si veo que lo apoyáis muchísimo Lo haré En más mapas La verdad Y nada Un placer como siempre Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós Y por cierto Dejadme aquí abajo En los comentarios ¿Cuál es el kunai Que más os ha gustado De este vídeo? O si tenéis algún Que otro kunai interesante Para poner O para defender mejor En alguno de estos lugares De este mapa Clubhouse Así que nada Un placer como siempre Y nos vemos en la próxima Chao, chao